hola amigos muy buenas tardes bienvenidos a nuestro canal renacimiento 43 hoy le vamos a hablar de un personaje de la vida pues pública de méxico un personaje que todavía da de que hablar a nivel mundial por cierto un hombre muy cotizado en cuanto a su trabajo reconocido como les comenté mundialmente les hablo del maestro diego rivera quien no conoce al maestro diego rivera un hombre muy muy polifacético con una cultura muy importante el maestro diego rivera nació en guanajuato y desde muy chico se vino a la ciudad de méxico con su familia allá en su natal guanajuato pues como la gente era pues como le llaman beata a él no le gustaba la la iglesia porque lo obligaban a ir a la misa y lo obligaban a estudiar el rosario porque para iba a ser su primera comunión pero él odiaba todas esas cosas entonces a su a su papá le dijo oye papá me no me gusta yo no quiero ir y su papá como era medio medio este también incrédulo cuando dice tu hijo sabes que este deja hablar con tu mamá y tus tías y ya este habló con las señoras lo dejaron en paz pero este fue hablar con el padre obviamente primero fue con hablar con el padre y el padre habló también con las con la mamá y las tías y ya lo dejaron en paz y el niño intrépido diego rivera fue y le fue a dar las gracias al padre de que lo habían dejado de este de molestar y el padre se le dio un sap en la cabeza y le echó para afuera ya es una receta muy chistosa del maestro y desde el maestro digo que iba de pintaba desde los tres años por ahí hay un un boceto de un dibujo en el museo de la nahuacal y diego rivera la casa de anahuac y cuando estuvo aquí en méxico se inscribió a la a la cadena de san carlos ahí tuvo una destacadísima parte de participación tan fue su su destacada participación que el gobernador de ese de esa época en veracruz el señor de esas apellidada le concedió una beca para estudiar en europa entonces diego partió europa un joven un jovencillo casi de 18 años estuvo en europa siete años duró y se acudió con lo mejor la verdad de los pintores en en este en el viejo mundo decía dios no existe picasso sí o sea porque era un ateo tremendo no y ella conocía a los grandes maestros de la pintura picasso break este modigliani pero sí sí pasó penudias económicas muy 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 tremendas el maestro diego rivera por eso yo creo que después valoró a la gente que no tenía y él cuando ya tenía pues empecé fue muy un hombre muy dadivos ya posteriormente estuvo en europa trabajando pintando y pasando miserias y tuvo pues una y un infortunio muy grande y anduvo en ese entonces con la famosa pintora angelina velof angelina velof fue una pues será una muchacha rusa verdad que aquí tengo un grabado de la maestra angelina velof aquí dice tgp es taller de la gráfica popular ella cuando vino después a méxico después de que de que diego rivera pues